Hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión estamos en una partidita más de GTA V PvP pura chapiza aquí, 2, 3 helicópteros y un tanquecito Vamos a darle un rato, pura chapiza, la verga compa Vámonos, vamos a hacer un desmadre en el punto, fuga fuga se prendió esta mierda Vámonos a la verga, otro, fígame a mi, que eso me ha quedado el tanquecito Con el tanquecito veo que peda Si, no El que vaya por debajo del tanque va a tener que llegar al punto ahora Uno enfrente, uno enfrente, uno enfrente, uno enfrente El tanque se va arriba de atrás, guaya abezagado, nosotros limpiamos Guaya, el cielo lleno de tanque El tanque de helicóptero Tenemos un Fave a la derecha todavía vivo Y nosotros tres, y hay uno más volviendo a la base ¿Quién espera el tanque? No, mierda, hay un tanque Un tanque enemigo Un tanque enemigo, ¿en qué lugar? En el medio Ok, ok, yo llego para allá Está yendo hacia el norte, hacia donde está nuestro equipo Así de KIA Ya, me pegó, me pegó, me pegó, me pegó Ya, ya, tenque versus tanque, tenque Me devuelvo, me devuelvo ¿Dónde viene? Ya, ahí sigo Ya, la primera, 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 la segunda La, eh, los, corrió, la, eh, eh Pero, tenque versus tanque Me pasa, él dice, bro Me pasa, él dice, midday, midday Hijo de esos, man No, hay un repaid kit Hay un repaid kit Hay un repaid kit Sí o no Sí, ya no tengo tiempo y ahí se persiguió No, 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 el que cayó Hay un repaid kit Bueno, quédense ahí No, no, me regresé, me regresé Me regresé Quédense ahí, te voy a buscar el repaid kit Voy a grabar el repaid kit Voy a grabar el repaid kit En la base Para que podamos traer el repaid El repaid El repaid ¿Dónde están? Ah, debón Estoy cerca de la tienda en un tanque Vamos, vamos, vamos Vamos Me parece que no me puede gustar este tanque ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy rompiendo aquí Cerca de la tienda Sí, cerca de la tienda Muy bien Y un, un guacho aquí Uy, ya encontré otro tanque Está cerquita de la tienda también Muy bien I got the return kit Algo atrás, ¿te lo has traído? Ya, me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Ya, me va a reventar Me va a reventar No, no El él y el... Cuidado No le van a hacer nada a ese tanque Con el helicóptero, güey Cuidado Si puedes venir para acá No sé si Para lo que duró el tanque Si Acá te duró Ya, lo reventaron No, no 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 Ah, yo, pero yo no trae quinta de reparación, ¿no? Sí, sí, yo tengo, yo tengo. El que me estaba preparando dos helicópteros acá, el del puente y el de la John. Lo que pasa es que un John, el del tanque, tiró a los dos helicópteros y después cuando yo venía a preparar acá, me tiró uno con coming. Hay que ver nuestro tanque lo primero, bueno. ¿Y cuánto te dan para destruirlo? Como 500 bolas, pero pues la cosa es destruir el tanque. No, tenemos que saltar ese fujito. He hit me on the rotors. Pero quédense en un lugar estacionado, tipo para llegar y... ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! Se prendió, se prendió. Fute, fute, fute. Se prendió, se prendió, fute. ¡Eh, me prendí! Boludo, voy a Loxo y hay otro homies de mierda que me tiró atrás. ¡Vamos para allá, vivo! Falló, falló dos y me dio uno solo. Y ese solo me hizo fuste alegre. ¡No, vivo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estamos huyendo por Loxo, vivo. Ya casi llegamos. Estoy intentando de vuelta con un fave. Ya lo repare. Adelante está Loxo. Hay otras personas. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Tengo musilas al fondo. ¡Eh, boludo! ¡Botas! ¿No te da impresión, boludo, que de ocho faves en instantes solamente queda el fave? Está bien sad esa madre. ¡Viejo! ¡Te quedaste corto! ¡Te quedaste corto! ¡Te quedaste corto! ¡Un chimisilazo por el fundir que te metieron! ¡Un chimisilazo por el fundir que te metieron! ¡Pusito! ¡Abre la puerta! ¡Boludo! Lo que me da gracia es que me trataron de tirar dos veces y ni así pudieron. ¡Ah! Todo el resto de helicópteros cayó como palomita. ¿Dónde están? En el Oxo, eh. En el frente. ¡Killip, killip! ¡Eh! Aquí seguimos. Me cambié con el sniper y ya. Ah. Hermanos, pueden subir al departamento que está al lado de suyo. A ver, cocheco. ¿Qué pasa? Oh, el departamento que está ahí. Ahí, vamos. Hay gente arriba. ¿Qué pasa? Hay gente arriba. Se están disparando de arriba. No sé si, mi helicóptero. Mataron a uno de arriba. ¿Qué? ¿Estás subiendo? No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. arriba donde estaban antes donde estaban antes en uno en uno rojo y que al frente al frente del ok en el frente del rojo hay un hotel rojo voy para allá ya voy subiendo al frente al frente están al lado suyo están al lado suyo sí sí ya estoy viendo no sé creo que mi ele se fue a la flecha y eso fue a explosión mamá, copitazo güey, atrás 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 no pero aparte atrás güey yo voy a guardar salud porque me voy a tener a slag